Buenas tardes Yo voy a llevar Hola Ahí va Ah, voy a alguien, Alice Alice, Alice Merci Merci Merci, merci, merci Me vas a llevar bien porque yo también Uy, ayer leía azul y mierda Dijo de personaje que había leído a Zula Sí, bueno, es mi nombre de... Sí, sí, volvió el Vitruvio creo que... No lo voy a llevar y es también eso mucho de Mercy Ay, no te doy, te doy Mira, mira, lo siento Ay Esto es nuestro, esto, gente Pone el de la cinta Hay mucho que comer. Oh, tengo un chico. Yo creo que el comercio no tenemos que comer. ¿Cómo se ha ido? ¿Para qué dices? Ya tengo. Los planos no lo voy a hacer. Es perfectísimo. Ahí lo puedo. Lo puedo más jugar. Es que no es mi ra... No estoy tratando. No. Yo estoy aquí en una pose un poco así... No, no. no estoy acostumbrado a jugar así. Yo estoy acostumbrado a jugar que esto ha sido un chulo y ya. Ya estoy acostumbrado porque voy a jugar esto. Para haber compocionado y ya... Vuelo a ver si Vuela por ahí, está la viva cayendo así Entrando al coger Pállate Ponte cambio pistola Pállate